¡Fuerza! 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 La seguridad no es libre Juntos más es parecido Yo tan solo soy gordón La tercera y la más triste De todas las diferencias Que hay extraño en nuestro cielo ¿Cómo dice Carlos? ¡Soy casado y tengo hijo! ¡Soy casado y tengo hijo! ¡Pero yo igual te quiero! ¡Soy casado y tengo hijo! ¡Soy casado y tengo hijo! ¡Pero yo igual te quiero! Y de la otra la huelita, la huelita, la huelita, la huelita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!